¡Vamos Tomás! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La palabra de Fernanda Solana, por quien le digo. ¡Vamos Tomás! ¡Vamos Tomás! ¡Vamos Tomás! 6 a 52 kilos, Leandro, Baseloniel, Sagrada Familia, Luis Álvarez, Fugiloniel. Se prepara. Son muy grandes los pedacimientos. Fernanda Sinadares, Fugiloniel, Antonia Toledo, Sagrada Familia. ¡Vamos, Tomás! ¡Buena! ¡Oh, es más, pero con! ¡Como que Guasati, weón! Aquí abajo. Mateo, ni cuida. ¡Cospite! Leandro, Baseloniel, Sagrada Familia, Luis Álvarez, Fugiloniel. Sí. A ver, toman un break. La hora del muerto, un ratito y... Se prepara. Daniel Bolero, Fugiloniel, Antonio Toledo, Sagrada Familia. ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Uy! ¿Qué le pasó a Tomás? ¿Qué le pasó a Tomás? Ya no se Jelly? Transcribió... ¡Respirá! ¡Vanos! it's cool 7-S